Con unas balas Uh ¿Qué pasó? ¿Viene para acá? No sé Me voy a poner en la mira Se me ha quedado como encerrados ¿Qué es esta cuestión? Oye, nunca había estado acá Es acá un lago Estamos en Rappel En Rappel Y esto es el embalse Yaya El embalse Yaya Si, al final No era nada ecologista ellos No era nada, po Se hacía la huevona Oye, le dueña la mitad de la ciudad esa señora Si, si se hacía la huevona Decía que cosa más esto era ecologista y... Igual que el profesor Rosa A mí yo me quedo a tirar un piquero de acá arriba ¿Se fue? Sí ¿Iba a volver? Ah Oh Me saqué la creta Me pegué en el fondo Señor presidente yo voy con usted Señor presidente yo voy con usted Me saqué la lluvia Venga a navegar Venga Señor presidente Hoy si hacemos un concurso guatazo Ya 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 Es un tono de idea fruta que tiene buena idea Usted señor presidente Yo creo No, no la pone ahí Vamos a ver Ya pero para esto nos tenemos que cambiar la ronda Lo único malo es que el sermiente aquí es la clara Y la ronda Uy Y porque pues yo no critico eso Porque el que se hable Se pone ahí atrás En el caso Pero son muy clashe con amigos Inicia Con concurso guatazo Respecto radical Vamos a ver aquí Parece un inspector galle ¿Por donde? Traje de baño por la mierda Apúyese que tengo que ir a buscar a la señorita, a la trabajadora Este con chaleco ahí para tirarse al agua, para no ahogarse ¿Cuál era? Ese, ahí con chaleco para no ahogarse Y tú justo con parca, se puso ahí a ver Entonces pusimos la parca a ti Entonces el primero que se va a tirar va a ser el presidente de Jojo ¡Watacho número uno! Espérate, deja poner música Este es concurso como de matián Sí, pues Vamos a poner Novo ¡Novo! Uy, se está cayendo el cielo Sí, están lloviendo patos mojados ¿Cómo se llama la canción? Se me olvidó ¿Cuál canción? Está, 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 está En la cuota así ¡Maldío! ¡Vaya memoria para mí, pudo! No se sabe, el laurel Que pasó Este po, este ya Y el primer concursante es No, este no es Bueno, no, este no es po Esos son los de los otros Esos son los que juegan Minecraft Minecraft ¿Cuál liga entonces? Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pues Ya, cualquiera A ver este Oiga, y usted lo tiene encasticado que está ahí mirando la madre Sí, es que yo no puedo mirar hasta que llegue de la pega Si no llega de la pega Entonces cuando llegue de la pega Oh, mira ¿Un bus? ¿A dónde hay un bus? No, pero tiene que... Ahora, el primer concursante es el presidente Don Jojo Un aplauso, por favor Un aplauso, un aplauso Un aplauso Mira, justo salió el sol Entonces, el primer guapo va a ser de Don Jojo Acá está, vamos Voy, voy Apúntele bien Tiene que ajustar bien Y... Se sacó la excusa Y ahora Viene el príncipe presidente Don Walo Don Walo tírese nomás ya aaaaaah ooooohh me equivoquee me equivoquee asi me equivoquee y voy sangrando amigo oh me voy a tener que guiar a la porta tengo que guiarme a la porta amigo me saque la chuza Lo bueno es que tu no sabis, pero Polo Rider tiene... tiene... la cual? Se llama ya era la mujer Cuidamos la mujer A ver... ¿Qué pasa con mi amigo? Bájate 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 Me atropellaron Me atropellaron Delante Tengo un medio para hablar de la palabra de... Antes de iniciar con nuestro espectáculo Le recordamos que durante el show Está prohibido el uso de cámaras fotográficas Cámaras de vídeo Cámara de llantas Cámara de gases Computadores Celulares Todos bienvenidos Al mejor espectáculo De todos los tiempos Bienvenidos Llegó el circo Ustedes son... Nuestros invitados Si Oh estoy encerrado amigo Un espectáculo Hecho por ti Y para ti Oh... Oh estoy encerrado amigo Cómo que está todo listo Yo no puedo salir Amigo Como que está todo listo Y yo no puedo salir Amigo Ah A ver Hay que seguir Lo están siguiendo amigo No Cuidado amigo Cuidado que tengo que salir de alguna manera Venga para acá amigo Yo lo voy a buscar No pues no se meta A ver Vamos si me meto Ah Ve Yo le dije que no se metiera A ver ¿Dónde está? No lo veo Miren Yo le voy a avisar donde estoy ¿Vio esa bala pasar por ahí? Ese era ahí No No lo veo amigo ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí pase Ahí pasó ¿Cómo me dieron dos lucas? ¿Dónde está amigo? No lo veo Ahí está Ahí lo vi amigo Muy bien Qué bueno Ahora sí Pero aléjese Tenemos que hacernos una salida Ya Ahora sí Ya nos podemos ir Ah 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 Que soy bueno para andar en moto Me tiene que esperar a ese amigo Porque voy a ir a buscar a la señora Y le busca a mi señora entonces Si no se enoja ¡Cuidado amigo! Ya voy a buscar a la patrona no Ya Entonces yo no me demoro mucho Antes que eso me voy a pedir a todas las viejas Ya lléveme Llegamos allá y Y realiza La mayor cantidad de francotirador A ver para un poquito Pucha pero usted es presidente No lo puedo matar No me voy a matar Estoy inmortal Ok Las balas no me hacen daño Ay mira tenemos las mismas zapatillas Fuimos a Bellsport Un saludo para todos los de Bellsport Y también a Patueli Calzados Bebas Calzados Bebas Calzados Bebas Calzados Bebas Atendiendo desde 1700 Me siento Fin del desafío Oh nadie empezó el desafío Cuidado amigo Oh Que paso amigo Me voy a sacando la chucha amigo Ehh 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 Tome un atajo eso si Tome un atajo eso si Tome un atajo eso si Ehh 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.